¡Oh! ¡Vamos, Llevese! ¡Te vivimos a ver! ¡No llego una camiseta! ¡Ven a la noche, que si ya no te vas! ¡Y siempre en la cabeza! ¡Vamos, Llevese! ¡No podemos perder! ¡Ya desconfierta lo que no con la mierda! ¡Y así la puta te queda tu mamá para no perder tu mierda! ¡Oh! ¡Vamos, Llevese! ¡Te vivimos a ver! ¡No llego una camiseta! ¡Ven a la noche, que si ya no te vas! ¡Y siempre en la cabeza! ¡Vamos, Llevese! ¡No podemos perder! ¡Ya desconfierta lo que no con la mierda! ¡Y así la puta te queda tu mamá para no perder tu mierda! ¡Oh! ¡Vamos, Llevese! ¡No podemos perder! ¡Ya desconfierta lo que no con la mierda! ¡Y así la puta te queda tu mamá para no perder tu mierda! ¡Vamos, Llevese! ¡No podemos perder! ¡Ya desconfierta lo que no con la mierda! ¡No podemos perder! ¡Ya desconfierta lo que no con la mierda! ¡Gracias! 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 Y él decide qué se siente, no va a haber jugado en la ciudad Me juro que el tiempo hace los años, nunca lo vamos a olvidar En el fin de soledad, en el momento de entrar, esa marcha no se vuelve a ganar Y él decide qué se siente, no va a haber jugado en la ciudad Y él decide qué se siente, no va a haber jugado en la ciudad Y él decide qué se siente, no va a haber jugado en la ciudad Y él decide qué se siente, no va a haber jugado en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!